Hola, ¿qué tal? Soy Carmen y os voy a explicar 5 pasos para manejar de forma positiva el enfado de los niños y las niñas. ¡Ay, el enfado! ¡Qué gran emoción! Yo me declaro super fan del enfado. Super fan del enfado. Super fan del enfado. Porque convierte a nuestros niños chiquititos en pequeños critters que se apoderan de ellos. Así que, vamos con las pautas. La primera de ellas es describir. Tenemos que describir las conductas que vemos cuando están enfadados. Nuestros hijos pueden ser muy intensos cuando están enfadados y hacer cosas totalmente increíbles. Pues por increíbles que parezcan, lo decimos. No te subas en la cama, no rompas el juguete, no des vueltas, lo que sea. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Decirle, veo que estás enfadado porque estás haciendo esta acción, esta acción y esta acción. ¿Para qué sirve eso? Para que entiendan que su expresión del enfado tiene esos comportamientos. Y cuando queramos corregir alguno de ellos, sepa a lo que nos estamos refiriendo. La segunda de ellas es validar y empatizar. Fijaros en esta imagen. Javier, ¿qué haces? Se masca la tragedia. ¿A que sí? Yo entiendo al papá. Cualquiera le dice ahora que no se enfade. Si le digo eso, seguramente que la tragedia sea hacia mi persona. Pues con los niños sucede exactamente lo mismo. Si está enfadado y además le decimos que no tiene por qué estar enfadado, probablemente haga y se enfade muchísimo más. Así que debemos de validar ese sentimiento. Aparte, es algo que siente porque no tiene valor. Y por otro lado, hay que empatizar. Yo empatizo con el papá. Le acaban de quitar algo que le gusta. Entiendo que se enfade. Con los niños tenemos que hacer un poco esa labor de empatizar con ellos. Muchas veces los enfados que tienen son por cosas o por límites que les ponemos nosotros. Por ejemplo, están jugando y les decimos que tienen que recoger. Dejan de hacer algo que les gusta mucho para hacer una tarea que no les gusta tanto. Si nosotros le decimos que lo entendemos pero que lo tiene que hacer, no va a ser mágico. No va a decir, pues vuestro mamá, gracias por darme este consejo. No. Pero su intensidad puede rebajar un poquito. Tres. Debemos de ofrecer una guía y un modelo adecuado. Ya hemos descrito que los comportamientos que tiene a lo mejor no son los más adecuados. Tendremos que darle una alternativa. Algo para que vaya aprendiendo a gestionar ese enfado de otra manera. Podemos decirle que si le apetece quedarse un poco solo y que se relaje. Podemos ofrecerle quedarnos nosotros con ellos para intentar relajarle a su lado. Podemos ofrecer que pinte. Podemos decirle que baile, que cante, que espere un poco. Un repertorio amplio de cosas que le puedan ir sirviendo para que vaya gestionando ese enfado de otra manera. Cuarto. Tiempo. Tenemos que darles tiempo. Tiempo para que escuchen, procesen y pongan en práctica lo que le hemos dicho. Esto no es acción-reacción. Necesitamos un margen para poner en marcha todos los mecanismos. Y si no, pensar en vosotros. Cuando de repente os dicen, ¿me puedes dejar un boli? Si en ese momento podemos dejárselo, probablemente hagamos así. Pero a lo mejor estamos haciendo otra actividad y necesitamos dejar de hacer esa actividad para pasar a darle el boli. Pues ese tiempo es el que los niños necesitan para intentar introducir las herramientas que les estamos dando y gestionar de otra forma su enfado. Y la quinta pauta es el perdón. Sí, van a venir y nos van a pedir perdón. Y la han liado parda. Han tirado todo. Nos han dicho cosas preciosas. Se van a cambiar de casa. Eso también nos lo dicen. O somos unos padres muy malos. Se cambian de padres. Lo que sea. Da igual. Pero vienen y te piden perdón. Es el primer paso para intentar arreglar una situación que a lo mejor empiezan a entender que no han gestionado de la mejor manera posible. Ya habrá tiempo para solucionar todo el desastre o el desaguisado que hayan hecho por la habitación, por la casa o por el lugar que sea. Pero entender que nos están pidiendo perdón y acogerles en ese momento hace que tengamos un vínculo positivo con ellos. Y por otro lado, nuestro perdón. Porque sí, papás y mamás. Nosotros, cuando ellos se enfadan, nos enfadamos de la misma manera. Porque somos humanos y porque nos equivocamos. Y dentro de esa equivocación está que nosotros podamos haber dicho cosas incorrectas, haber puesto consecuencias que no son del todo proporcionadas o eficaces o cualquier cosa en donde hayamos podido meter la pata. Si nosotros somos los primeros que nos acercamos y les decimos perdona, en esto me he equivocado, la próxima vez lo voy a intentar hacer mejor, tú me puedes ayudar. Están aprendiendo que las cosas tienen solución y que además nosotros somos su apoyo. Y lo repetirán también con nosotros. Si habéis hecho todas estas pautas y no funciona, estáis perdidos. No, no estáis perdidos. Estáis aprendiendo. Esto forma parte de un cambio de hábitos que tenemos que hacer. Entonces, a lo mejor no tenemos éxito la primera vez. O sí, no se sabe. A lo mejor no tenemos éxito la primera vez nosotros o a lo mejor no tienen éxito la primera vez ellos o la segunda o la cuarta. Poco a poco son mecanismos que iremos interiorizando y nos irán saliendo mejor. Por otro lado, si veis que estos enfados son muy intensos y muy recurrentes desde hace algún tiempo, a lo mejor tenemos que indagar si hay alguna otra causa que esté haciendo que estén más irascibles. En ese caso, yo lo que os recomiendo es que pidáis ayuda. Y por último, una reflexión. Cuando nuestros hijos y nuestras hijas salen de nuestra falda, nos gusta que sepan defenderse ante un ataque o una amenaza. Enfadarse es una de las estrategias más eficaces que nos ayuda a demostrar a los demás que hay algo que no me está gustando. ¿No creéis que es bueno que aprendan a gestionarlo de forma eficaz con nosotros mismos? Ahí lo dejo. Y ahora mirad. Creo que yo voy a gestionar mi propio enfad.